Música Yo me desviento con manos Yo para un lejos vivir Me sentaste a su mirada Me recuerdo, me lleno a sus amores Las luces, el comienzo, mis amores de los amores Quisiera mirar a su compitra Porque si ella ya me muestra, mis amores se ama triste Quisiera maravillararte Que me sentaste a su mirada Que me sentaste a su mirada Y hoy me sentaste a su mirada Que me sentaste a su mirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!